La cantante Ángela Aguilar ganó el primer premio, de muchos, de su carrera artística. Fue en la reciente entrega de premios Bandamax en su edición 2018, donde la hija de Pepe Aguilar recibió el galardón, Artista Revelación del Año. Al recibir su premio Bandamax la cantante Ángela Aguilar comentó, Estoy muy emocionada porque este es mi primer premio de toda mi vida, le quiero agradecer a mis papás por hacerme como soy, a mi hermano por acompañarme siempre. A mi abuela Flor por su inspiración y le quiero dedicar este premio a México porque gracias a él soy quien soy, muchas gracias por todas sus tradiciones y este premio también va para todas las mujeres. Ante sus palabras, la ovación para Ángela Aguilar en los premios Bandamax fue inevitable. Cabe señalar que con su álbum debut, Primero Soy Mexicana, la hija del gran Pepe Aguilar se ha ganado el cariño y respeto del público, así como de la industria musical. Ángela Aguilar también hizo gala de su voz en los premios Bandamax, acompañada del mariachi interpretó, Corazoncito Tierno. Pepe Aguilar felicitó a su hija a través de sus redes sociales, donde le hizo una muy importante observación. Felicidades hijita, tu primer premio, te felicito, reconozco y te recuerdo que el mayor premio siempre será la conexión con tu público. Viva México. Ángela Aguilar vive estupendamente el inicio de su carrera como cantante. Ayer viernes recibió la noticia de que fue nominada a un Grammy americano en la terna, mejor álbum de música regional mexicana. Me voy a morir, literalmente, pero les tengo que contar que me acaba de nominar a un Grammy, o sea, americano, expresó más que emocionada Ángela Aguilar en un vídeo compartido en sus Instagram Stories. En esta nota, Pepe Aguilar Ángela Aguilar. ¡Suscríbete al canal!